En el primer semestre de 2018 se cometieron 577 homicidios en la Ciudad de México, lo que representa un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año pasado, detalló la organización Semáforo Delictivo. Te puede interesar, cobra cuota Unión Tepito a sexoservidoras para dejarlas trabajar según la organización no gubernamental, el 78% de los homicidios se localizaron en 6 delegaciones. Es Tapalapa Gustavo Amade Rocuautemoc Tlalpan Venustiano Carranza Álvaro Obregón En tanto, las delegaciones con mayor incremento en el semestre son Estacalcó Magdalena Contreras Tlalpan Tláhuac Gustavo Amadeiro Las de mayor reducción son Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón El mes de abril se situó como el más violento con 110 delitos Sobre las organizaciones criminales, en entrevista para UNOD.com, Santiago Roel, director del semáforo delictivo, aseguró que cuando dichos delincuentes se asientan en un lugar, los delitos comienzan a subir como se parecía en la capital de país, una organización criminal cuando ya se asentó en un estado. Los delitos que empiezan a subir son el robo de vehículos y los homicidios. Cuando suben esos dos rubros se viene una tormenta, porque homicidios tiene que ver con ejecuciones. En términos generales 7 de cada 10 homicidios en México son ejecuciones del crimen organizado y el robo de vehículo tiene que ver con la corrupción de la autoridad con ley crimen. Santiago Roel, director de semáforo delictivo o la ONG dijo que alrededor del 45% de los homicidios son ejecuciones de crimen organizado y se originan por el pleito territorial, pues son bandas dedicadas al narcomenudeo. Además, señaló que en los primeros cinco meses del 2018 se han contabilizado 215 ejecuciones. Los delitos que se redujeron fueron Secuestro, robo a vehículo, feminicidio, robo a negocio, violación los que se incrementaron. Narcomenudeo, robo a casa, homicidios, violencia familiar, extorsión, lesiones, más noticias en MSN capturan a responsable de la desaparición de tres italianos, video de Excelsioras Click para ver el video completo, volver a reproducir video siguiente, moren impugna elecciones al Senado en Nuevo León. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó dos impugnaciones en contra de la elección a senador de Nuevo León. Para más información entra. octop hesa.com.au W.W.w. Youtube.com.au Excelsior Tribunal Electoral crea comisión especial para analizar multa por fideicomiso de Morena el magistrado José Luis Pargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEB. Informó se analizará en comisión la impugnación que interpuso Morena contra la multa de 197 27 millones de pesos por irregularidades en el manejo del fideicomiso por los demás. Que planteó el recorte 100 mandos altos, reducir sus salarios y eliminar privilegios, que permitiría un ahorro de 45.9% de lo que hoy cuesta esa estructura. Para más información entra. Impugna elecciones al Senado en Nuevo León, Excelsior 218, Tribunal Electoral crea comisión especial para analizar multa por fideicomiso de Morena, Excelsior 255, Plan de Austeridad de Morena en el Senado comprende recorte de 100 altos mandos, Excelsior 218 matan a tiros a automovilista en Coyoacán por conflicto vial, Excelsior 1-44, México es el país de América Latina con mayor número de perros callejeros, Excelsior 4, Valé Clásico. En los cruceros de la CDMX Excelsior 246 Pac-Man cumple 38 años desde su lanzamiento Excelsior 1-55. ¿Cuánto pasan los mexicanos revisando sus redes? Excelsior 2-1 se cumplen dos meses del asesinato de Héctor González, Excelsior 3-52 detienen al director de escuela normal de Maktumaksa, Chiapas, Excelsior 1-38 suman 16 muertos en Indonesia por sismo, Excelsior 0-55. Tifón Hongari toca tierra y deja al menos 16 heridos en Japón, Excelsior 0-58 miles abandonan sus casas por incendios en California, Excelsior 0-55 plantea Marco Cortés reducir gasto corriente federal, Excelsior 1-8. Peña Nieto toma vacaciones, retoma actividades 4 de agosto, Excelsior 1-52 marchas y caos vial en la Ciudad de México, Excelsior 3-55 siguiente. Excelsior 2-1 se cumplen dos meses del asesinato y caos vial en la Ciudad de México, Excelsior 0-55.